continuamos en esta quiera ver si no vamos a caer las votaciones en la escuela de la república de panamá si se vive la fiesta democrática hoy domingo 19 bien y así están las elecciones en el punto de la república de panamá la comuna 20 barrio pueblo joven y al lado está el barrio caña veralejo hoy en el en las elecciones acá en la barriada de silo de cali colombia sudamérica los niños a este punto de votación de la república de panamá hoy domingo 19 de julio de 2022 en la segunda vuelta por la presidencia de la república bueno iremos a otro punto de votación de la comuna 20 hoy 19 de junio de 2022 mucha gente votando acá mucha gente votando acá en este punto de votación de la escuela república de panamá con los pobres sigue votando la comuna 20 hoy 19 un punto de votación de la escuela república de panamá la temperatura de 27 grados centígrados amenaza de lluvia en esta fiesta democrática hoy 19 desde la república de panamá acá en el barrio pueblo joven y el barrio cañon alejo de ustedes y otro punto de la información votación de la república de panamá nos despedimos en este cubrimiento de las elecciones en la comuna 20 más conocida como la montaña maria de santué hoy como el pelo jajaja la gente votando la gente posando para cámaras en estas votaciones 2022 por la presidencia en el punto de votación de la escuela república de panamá hoy 19 de junio 2022 así está pues la votación a estas horas del día este es el puesto votación cáncel o de república de panamá hoy domingo 19 de junio 2022 así está la posición y hoy y hoy